Lo normal es catar vinos, el producto final del trabajo de una bodega. Pero, ¿por qué no probar las variedades de uva? Los cocineros siempre nos hablan de tener una buena materia prima para conseguir un buen resultado. Pues en el mundo del vino es igual, y así lo entiende y así lo ha querido demostrar bodegas hispano-suizas. Aumentamos azúcares, bajamos ácidos, y el ácido que más nos importa en la maduración es el ácido mágico. El protocolo de esta singular cata comienza con el examen visual y táctil de la valla. Después se procede a la degustación de la pulpa, reservando la piel y las pelitas para más tarde. La pulpa es agradable, pero lo demás no, aunque también transmite su esencia al vino. Desde Chardonnay, Sauvignon Blanc, Verdejo, Pinot Noir, Merlot, Syrah, Cabernet Franc, hasta culminar con la autóctona Bobal. Esta cata de uvas permitió probar los estadios intermedios de la producción del vino con variedades de mostos en diferentes fases de fermentación. Todo ello gracias a una vendimia que ya ha comenzado, un cúmulo de felices circunstancias. Una de las cosas porque son variedades que pensar que la ciudad viene para finales de septiembre aquí y ya entramos con la Cabernet Franc que viene a primeros de octubre. Básicamente es la demostración sumarísima de que el origen de un buen vino está en una buena uva, como ha repetido Pablo a lo largo de la cata. Como sabemos todos los que nos dedicamos a esto y todos los buenos aficionados al vino, no deja de ser una idea reciente o relativamente reciente, en contraposición a los enólogos de la vieja escuela que les importaba poco el trabajo en el campo o el trabajo con la uva y que lo que hacían era hacer lo que podían con la uva que les llegaba y una caza como esta lo que demuestra es que realmente el enólogo lo que tiene que hacer es conseguir una buena materia prima y luego marearla lo menos posible para sacarle su identidad, su personalidad, lo que lleva dentro sin necesidad de más manipulaciones, de excesivas manipulaciones o de excesivos artículos. Una cata para recordar que pocas cosas hay más importantes que una buena viticultura. En hispanosuizas se esmeran con la viña y con todo lo demás. El resultado son los excelentes vinos y cabas que cada año superan las expectativas de los más exigentes consumidores. Gracias. Gracias. Gracias.